Bueno, ahí estamos volviendo nuevamente en Línea de Cuatro con imágenes de lo que fue Gastón, el amistoso del día sábado por la mañana en el Mario Alberto Kempes entre Talleres e Instituto. Correcto, un amistoso que se esperaba, Rodri, por lo menos para empezar a movernos un poquito en el ámbito local, ¿no? Un Talleres y un Instituto que estuvieron a la altura por lo que pudimos averiguar, donde todo salió realmente muy prolijo, Talleres que formó con Frageda, Tenaglia, Comar, Pérez, Díaz, Pochettino, Fuig de Libol, Araujo, Alves, Baloyes, Cabral e Instituto con Carranza, Ferreira, Herpen, Landa, Andrisi, Antonio, Watson, Castelli, Garro, Cuello y Gonzalo Castillejos. Bueno, un anticipo quizás de lo que pueda ser por lo menos la base de los equipos que van a afrontar en el caso de Tarderes. La de Instituto, ¿no? La de Instituto me pareció que va tomando forma. Va tomando, si bien faltó Juan Ignacio Sin, es obvio, pero tenemos a un protagonista que también puede brindarnos información y de cómo se siente él. Pero antes de nuestro protagonista, como siempre, si tenés un auto, el seguro exclusivo, lo vas a encontrar en Organización Centro. Desde 995 pesos congelados para todo el 2020. Ahí lo estás viendo, en Organización Centro tenés que llamar al 0810-777-2368 porque ahí, en Organización Centro, es la mejor opción para el seguro exclusivo de tu auto. Con la presentación espectacular del querido Gastón Gonela, del mejor seguro que podés elegir, que es el de Organización Centro, le damos la bienvenida a Ignacio Antonio y también a Gustavo Gutiérrez que nuevamente está conectado con nosotros. Saludo primero a nuestro invitado. ¿Cómo estás, Nacho? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, estamos acá con Gastón. También va a estar Gustavo preguntando a usted vía Zoom. Pero bueno, en principio, saber cuáles han sido las sensaciones de volver a hacer algo parecido a lo que es fútbol formal, ¿no? Sí, bueno, la verdad que contento. Sumamos los primeros minutos de amistoso. Si bien en la semana habíamos hecho un poquito de fútbol, pero bueno, medirse contra un rival es algo lindo después de tanto tiempo frenado, ¿no? Gus. Nacho, ¿y cómo van a cambiar tácticamente algo ahí en la mitad de la cancha? Porque digamos, bueno, vos en esta primera incursión estás... Vos con Watson seguramente no tuvo Arce que jugará delante de ustedes. ¿Cómo van a hacer los roles ahí en la mitad de la cancha? Vos ya lo sabés de memoria, pero por ahí, como la definición va a ser distinta en este caso, ¿el equipo va a tener algún hecho táctico distinto en tu posición y compartir ese doble 5? No, el partido... Te hablo del partido de Talleres, que fue como nos paramos con dos volantes centrales, en donde uno, si bien salía un poquito más, el otro trataba de respaldar y de no perder el eje. Después, en este caso, jugó Rodrigo Garro, juega un poquito más suelto, un estilo... un enganche, pero también da una mano en la parte defensiva y a la hora de atacar tratamos de sumar uno de los volantes centrales también. Ignacio, ¿en qué momento de tu carrera te sentís? Si ya tenés más de 100 partidos jugando en instituto, ¿empezás a sentir una confianza distinta? ¿Te empezás a sentir, si se quiere, uno de los referentes jóvenes del plantel? Bueno, la verdad que estoy en un momento en donde siento que, si bien tuve la suerte de jugar muchos partidos, estoy tranquilo, con mucha confianza. Es el momento en donde uno empieza a confiar en uno mismo y, bueno, me estoy sintiendo bien. Entrené mucho en este tiempo que estuvimos frenados para volver aún mejor y, sí, puede ser que me sienta uno de los chicos jóvenes que tiene varios partidos y, bueno, puedo dar una mano desde ese punto. Ya puedo tomar distintas responsabilidades que por ahí antes no la tomaba por la falta de experiencia. En ese rubro, me parece, Nacho, vos viste que los volantes centrales se cotizan no solo por lo que marcan, sino por lo que meten en función de pelota ofensiva, ¿no? Cuando un volante central rompe líneas con un pase, es visto, digamos, casi como un jugador completo. Teniendo en cuenta que Tete lo conoce al puesto porque ha jugado ahí, ¿en qué medida el técnico ha ayudado para que vos, como bien definías recién, vayas tratando de ser un jugador completo, ¿no es cierto? Sí, sí, a ver, todos estos años que fui pasando me sirvieron para ir aprendiendo. De hecho, lo sigo haciendo y, bueno, Tete, al haber jugado ahí, trata de ayudarnos a los volantes, de aconsejarnos y, bueno, tratamos de ir incorporando conceptos que después nos van a ayudar. Y es lo que vos decías, cuando un volante trata de jugar para adelante, no solo lateralizar, es otra cosa, ¿no? Se lo ve distinto y, bueno, es lo que uno trata de incorporar y tratar de meter un pase entre líneas, por así decirlo. Me pareció, Nacho, interesante lo que planteó el ingeniero ahí en cuanto a la función táctica y quería consultarte si sos de ver fútbol en general, hay futbolistas que consumen bastante los fines de semana, otros que no tanto, si sos de ver y si referencias a algunos tipos en tu posición como para ir agregándole cosas independientemente de lo que te pueda sumar el técnico o la práctica habitual, ¿no? Sí, sí, bueno, personalmente soy de mirar mucho fútbol, no solo los fines de semana, sino ahora hay partidos entre semana, así que trato de mirar y aprender, así que trato de seguir algunos jugadores clave en esa posición, en el caso de Kimmich y del Bayern Múnich, esto que hablamos recién, de un volante que juegue para adelante, en el caso de Thiago Alcántara, son jugadores que tienen buen pie y buen ritmo también y que juegan en esa posición, entonces uno trata de copiarle algunas cosas. Bueno, más o menos los referentes, Gus, ¿no? Claro, lo bueno que marca Nacho, que por ejemplo Kimmich se reconvirtió, o sea, nunca pudo ser Thiago, pero sí aprendió de Thiago esto de dar el balón en una forma más o menos bien, tuvo mucho que ver Guardiola en eso, pero es bueno lo que marca Nacho, porque si vos te orientás, Nacho, en la cancha, porque básicamente es eso lo que Thiago tiene, no mucho más allá de su capacidad para jugar a la pelota, el tipo nunca se desordena, entonces vos como volante central no salir tanto a los laterales o si salís, salís justa, tener también apoyo de los laterales, me parece que son cuestiones que seguramente, como vos bien decías, con el correr de los años, vas adquiriendo esa experiencia, ¿no?, de pararte mejor, de ver a dónde va a ir el próximo balón que vas recibiendo, o sea, son todas cositas que te van agregando, te van definiendo como personalidad de puesto, digamos. Sí, sí, pero como te dije recién, son, con el correr de los partidos, creo que los partidos son los que te dan la experiencia, el formar planteles, eso te va ayudando a crecer, y una cosa que veo en Thiago Alcántara es que los perfiles que tiene siempre son para adelante, y a veces con un perfil, con un control, limpia un jugador, y esas son pequeñas cosas que uno por ahí no se da cuenta, pero te ayudan y mucho, y hay que incorporarla para poder ser mejor cada día. Claro, el control orientado, no estás hablando del control orientado, es decir, recibir la pelota de frente al otro arco, y no recibirla de espalda o medio incómodo para tener que hacer otro movimiento, ¿no? Claro, y hay cosas que le veía a él que por ahí recibía de espalda y ya lo tiene incorporado con cara externa, sacarlo y hacer un control y ya salir para adelante, son cosas, son detalles, pero que te ayudan a ser mejor jugador. Es interesante realmente, Gustavo Gastón, poder escuchar a un jugador que está promediando su carrera, todavía bastante joven, 25 años, si no me equivoco, Nacho, que tenga esta cabeza que consuma el fútbol, pero observándolo o no simplemente viéndolo por entretenimiento, así que me parece que desde esa perspectiva vas bastante bien, Nacho, para ir cerrando, consultarte, lo han perdido Mateo Bajamich, también han sumado por otro lado experiencias como Castillejos, como Landa, ¿cómo ves al plantel con la llegada del nuevo cuerpo técnico, con los refuerzos que se incorporaron para pelear uno de los dos ascensos? Bueno, el TAS le dio la negativa a San Martín de Tucumán, así que imagino que es una buena noticia también para todos los que sueñan con llegar a la Superliga en este campeonato corto, ¿no? Sí, sí, a ver, éramos un plantel dentro de todos jóvenes, fueron incorporando refuerzos de jerarquía, de experiencia, así que creo que el elemento de la experiencia con la juventud creo que va a ser muy bueno, tenemos un plantel muy bueno y con convicciones, se ve cuando trabajamos el día a día, así que esperemos que la AFA defina rápido el campeonato, así podemos empezar a competir y bueno, empezar a darle rodaje al equipo. Gus, te dejo la despedida para Ignacio. No, que el viernes va a tener una chance contra Estudiantes de Río Cuatro, faltarle un poquito el respeto ortigoso, aprende, pero no tanto. Sí, sí, va a ser lindo enfrentarse con él, es un jugador de mucha calidad, así que capaz que se lleve una patadita entonces. Está bien, está perfecto. Ignacio, te agradecemos realmente mucho el contacto, ha sido un verdadero placer charlar con vos y una sorpresa verte esta cabecita táctica que empieza a surgir, que en la posición tuya es más importante que prácticamente en todas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y bueno, les mando un abrazo muy grande a todos ahí. Abrazo grande, Ignacio. Gus, ya volvemos en un ratito. Dale, dale, ya volvemos. Chau chau.